no un poco de mientras en lo que viene entra en lo que viene es relajarme si no me si no me si no me da un algo me rompo un par de huesos y ya duele menos hola what hola 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 porque siempre que decimos de ir a este juego se me va el internet hola me escuchas ahora sí ahora sí que ha pasado que siempre que hable de ir ese juego se me va en internet es una señal literal sí pero siempre mira la parte buena el directo no se ha caído solo se ha quedado pillando sí 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 se había caído pero ha vuelto no se ha vuelto a vuelta vale 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 bien pero una cosa no quita la otra yo pero yo como grabó todo me da igual pero buscando excusa para el tipo si no hace falta si estamos bien como estamos yo si yo quiero porque me hace daño jajaja porque me pegáis una hostia así si sabéis que os quiero por favor en plan si sabéis como me pongo para que me invitan yo cada vez que hay algo de terror jajaja 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 jaja jajaja 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 ahora mismo mi vocación es eso Hacerme 15 Ese es mi top Ahora mismo Mi prime es en Hacerme Más 15 Más muchas que articulaciones Por ahora ya lo he suplido Porque en 1200 E15 No se yo Este hombre es de gelatina Ahora mismo Porque en 1500 E15 Bueno Bueno Pero que tiene 578 Dislocaciones ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí Y 168 huesos rotos 172 Ahora Tengo que hacer 105 flips En Va gracias ¿Va gracias? ¿Dónde va gracias? ¿Qué es va gracias? Eh, yes ¿Va gracias? Que por poner el juego en inglés Solamente para saber ¿Qué es va gracias? ¿Va gracias? ¿Va gracias? ¿Qué coño es va gracias? Bueno Bueno Voy a ir Mapa por mapa Para saber ¿Qué es va gracias? ¿Yo que sí? ¿Qué? Vale Vale Desde luego Esto no va gracias Eh, eh, eh Ah, va gracias Ese ¿Cómo? ¿El baño? ¿Y por qué va gracias? Coño De vaya Va gracias Hay un trecho, eh De vaya Va gracias Hay un trecho, eh Sí, no sé ¿Y el 1 ha muerto? Eh, no Ha dicho Ha dicho Literalmente Voy a hacer Palomitas O ver Si hay algo dulce ¿Por qué te crees Que te he dicho Eh Que voy a A romperme huesos En lo que viene El link Vete unidote a la sala Volví Ay Hola Hola Ali Bueno, lo voy a Voy a apagar Hola Alguien Tantas ¿Vai a Solar Cold application objetivo Tantas Tantas Lobo Covid En lo que viene K Gracias.